muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y chicos bien estaréis viendo en el título del vídeo Ubisoft ha puesto o ha hecho mejor dicho un nuevo sistema de refuerzos en Red Music antes de pasar con el vídeo y antes de pasar con la materia decirte que podéis dejar un fuerte me gusta una pedazo de suscripción que se agradece muchísimo dejadme en los comentarios que os parece lo nuevo que ha metido Ubisoft de este sistema de refuerzos que han implementado en el juego y demás y bueno para la gente que no sepa ayer hice un directo resumiendo viendo todos los cambios que habían hecho en esta operación Shadow Legacy que para la gente que no lo sepa está disponible para todo el mundo de PC están los servidores de prueba están los technical server abiertos no sé cuánto tardarán para actualizarlo son 11 gigas y si no te has descargado los TTS son 80 gigas para todas las plataformas vendrán en dos semanas aproximadamente pero lo dicho hoy venimos a hablar del nuevo sistema de refuerzos y bueno también os digo que si queréis que se me ha olvidado que lo iba a comentar que si queréis ver el resumen por así decirlo de todo lo nuevo que ha salido que lo tendréis aproximadamente en el canal pero ya me entendéis dejo aquí abajo en la descripción el enlace del directo que hice ayer la verdad es que lo resumo todo perfecto y bueno a muchos de vosotros os puedo aclarar por así decirlo muchas dudas que tengáis sobre esta nueva operación no pero lo he hecho hoy venimos a hablar particularmente de este nuevo sistema de refuerzo que ha sacado el resist para esta operación Shadow Legacy que centralmente me sorprende muchísimo porque a ver tiene cosas buenas y cosas malas realmente una de ellas es que bueno como estaréis viendo ahora mismo en pantalla tú solo literalmente tú solo en el mapa de chalet en la bomba de abajo puedes reforzar literalmente todo es todo el punto porque si ahora un operador puede reforzar más de dos veces que era a lo que estamos acostumbrado pues muchos de muchos de nosotros no hay bueno todos para así decirlo porque siempre ha sido así siempre cada personaje ha tenido dos refuerzos y en total entre todos los personajes entre los cinco defensores juntaban 10 refuerzos cuantas veces nos ha pasado y muchas veces me habréis visto a mí de que yo que sé estoy hablando con vosotros o poniendo en mi habilidad y jager o lo que sea y se me olvida de reforzar pues son dos refuerzos que me llevo en mi en mi mano y que no se ponen en punto y a lo mejor hacen falta eso es un punto muy bueno porque ahora como digo y como estaréis viendo una persona puede poner más de dos refuerzos puede poner todos los refuerzos que él quiera hasta 10 lógicamente vale es decir puede poner tres poder poner cuatro puede poner cinco pero en el momento de que se hayan cumplido esos diez refuerzos ya no se pueden poner más vale eso es una cosa buena realmente eso es una cosa muy buena y cuando lo vi por primera vez la verdad es que me sorprendió bastante las cosas como no sólo porque como digo esto para en sólo cuide más yo creo que va a ayudar bastante ahora vamos a pasar con lo malo con el puntito más de malo que le veo a esto es que sí para el tema de sólo q quiere reforzar una zona quiere reforzar otra tienes una persona en tu equipo que no suele reforzar pues esos dos refuerzos que antes se quedaba el jugador ahora lo vas a poner esos dos refuerzos más los tuyos en un punto donde en el punto donde tú quieras realmente no eso es una cosa buena la verdad pero la cosa mala es que simplemente pues bueno en rangos bajos sobre todo en rangos bajos muchos de vosotros os quejaréis y me mandareis mensajes que bueno muchas veces eso para pasar por ejemplo de que una persona que no tenga mucha experiencia por así decirlo en el juego pues va a reforzar algo que no debe va a malgazar esos refuerzos los cuales necesita para reforzar las zonas que sí que son por así decirlo esenciales y son cosas que si en ese si lo mira por ahí y sobre todo como he dicho en rangos bajos sobre todo para la gente que acabe de empezar a jugar y resiste más y que no tenga mucha experiencia pues a lo mejor sí que le pasa un poquito esto en rangos más altos platino 2 platino 1 para arriba o así pues no creo que pase tanto que seguirá pasando es que seguirá pasando que incluso gente por trolear por tocar la polla literalmente coja y ya vale pues como tengo 10 refuerzos poder reforzar las veces que yo quiera realmente reforzamos entre bombas no y si mirándolo por ese caso es un punto para así decirlo pues negativo no puede venir un tonto y literalmente pues te jode lo que es toda la bomba para así decirlo no porque como digo ahora son 10 esfuerzos que tenéis el equipo y una persona puede poder reforzar todo el punto como habéis visto anteriormente pero bueno si realmente es una cosa que me gusta es una cosa que necesitaba ahora el hud me gusta más como está como está lo estoy comentando ayer y sinceramente la verdad es que me gusta de todas formas dejadme los comentarios que os parece esto si os gusta más como estaba antes o como está o como va a estar por así decirlo ahora yo pienso que como va a estar ahora el nuevo sistema de refuerzo yo creo que a mí personalmente me va a ayudar más porque yo soy la típica persona que yo que sé está distraído con cualquier cosa y se lo voy a reforzar se lo voy a poner mil cosas y sí que es cierto que a lo mejor pues una persona que necesite pues más de dos esfuerzos para reforzar en zonas esenciales pues sí que es cierto que como digo pues le puede ayudar bastante y esos dos esfuerzos que yo no he invertido los puede invertir él no pero sí que es cierto que bueno muchos de vosotros lo he dicho lo veréis mal o preferís como estaba antes pero yo os voy a recomendar algo y es que lo probéis primero probarlo sobre todo lo bueno de esto lo bueno el tema de estos 10 refuerzos es que en equipo es la hostia en equipo es la hostia esto lo han hecho realmente yo pienso opinión personal que esto lo han hecho para el competitivo en la capital veremos muchos troleos veremos muchas cagadas y demás pero cuando estás en un equipo pues sinceramente como digo es una cosa bastante factible no porque tú le dices oye mira que no voy a reforzar yo voy a ir a reforzar la hatch lo de fuerza tú el punto entero por así decirlo no y a lo mejor sí que es cierto de que con el equipo de más pues sí que es cierto que te puede ayudar un poquito más no y es más factible por así decirlo en sólo como pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas lo que hemos comentado antes te puede tocar un troll y te puede joder el punto entero puedes tener suerte y a lo mejor en yo que sé una persona no refuerza lo refuerzas tú las veces que tú quieras y sinceramente mirándolo por ese punto la verdad es que me parece bastante bueno en ese sentido así que sinceramente mis aplausos para Ubisoft la verdad que esto es un puntazo esto es una cosa que sinceramente a mí me mola mucho sobre todo para el tema de equipo demás pero bueno veremos a ver el tema de cómo entran las casuales cómo entra el tema de ranking y demás pero vamos a ver si mucha gente no hace el estúpido de random aunque bueno supongo que lo harán habrá gente pues que ya sabéis que en este juego suena así así que nada yo con esto me voy a despedir espero que os haya gustado este vídeo simplemente pues venía a daros la información a resumiros muy rápidamente el nuevo sistema de refuerzos espero que lo hayáis entendido entendido todos de todas formas estaré leyendo los comentarios así que cualquier duda estaréis respondiendo por ahí así que lo dicho cualquier duda me dejáis en los comentarios ya sabéis que un like una suscripción se agradece mucho gracias a todos por el apoyo chavales y nos vemos el próximo vídeo directo un placer como siempre un abrazo y atentos al canal porque se vienen más cosillas de esta nueva operación shadow legacy nos vemos gente un placer adiós